Hola, saludos a todos, soy Irati Zubizarreta del Hospital Clínico de Barcelona, del Servicio de Neuroinmunología y quería agradecer a la Fundación GAM la oportunidad de participar en esta iniciativa de esclerosis múltiple en línea que creo que es muy interesante. Os hablaré hoy de la fatiga en la esclerosis múltiple porque es un síntoma muy frecuente, en torno al 85% de los pacientes en algún momento de la enfermedad refiere que ha tenido fatiga, así que es un síntoma que hay que tener en cuenta. La definición de fatiga es una sensación subjetiva del paciente o del cuidador que refiere en torno sobre el paciente de falta de energía física o mental como una sensación de cansancio extremo que le interfiere para la actividad de la vida diaria, que es distinto de un cansancio producido por la tristeza o la debilidad muscular que podría tener a raíz de síntomas de la enfermedad. Últimamente, en los últimos años se ha matizado un poco esta definición poniéndole el adjetivo de dinámico porque se acepta como fatiga también esta clínica de cansancio que aparece y desaparece o que tiene una intensidad cambiante, desde una intensidad muy leve a una incapacidad completa para la realización de las actividades diarias. Es importante a nivel sobre todo clínico distinguir la fatiga y la fatigabilidad. La fatiga, como os he dicho, es una sensación subjetiva de cansancio que el paciente lo refiere desde el principio de cuando empieza a realizar las tareas, de la fatigabilidad, que es una disminución en la resistencia para la realización de la tarea, que es diferente ya que al principio el cansancio no existe al principio de la tarea y a medida que realiza una tarea específica empieza a sentirse cansado e incluso tener que pararse. La primera es subjetivo, por lo que se explora con escalas, con escalas subjetivas, y la segunda a nivel de exploración física se podría demostrar. La relevancia es muy importante, como he dicho al principio, incluso el 80% de pacientes refiere fatiga en algún momento, pero dos tercios de estos pacientes refieren sensación de fatiga diariamente. Incluso en artículos para ver el primer síntoma retrospectivamente se ha visto que en un tercio de los pacientes con esclerosis múltiple el primer síntoma de la enfermedad había sido la fatiga, solo que no se había asociado a esta enfermedad hasta posteriori. Luego, en estudios de cortes prospectivas se han visto que el 55% de los pacientes con esclerosis múltiple refiere que la fatiga es uno de los síntomas más incapacitantes que tienen ellos diariamente. Incluso el 40% dice que es el síntoma más incapacitante que tienen de todos los síntomas que da la enfermedad. Recalcar que aparte de la fatiga muscular, la fatiga física, que es lo que pensamos todos, existe la fatiga cognitiva, que se entiende como dificultad para el pensamiento, para la concentración, para la planificación de las actividades de la vida diaria, para encontrar las palabras que uno quiere decir que hay que tenerla en cuenta a nivel de, sobre todo a nivel del profesional médico que se nos olvida preguntar este tipo de fatiga. Al ser un síntoma que afecta a toda la persona, a toda la actividad de la vida diaria, se ha visto que aún así no está relacionado con el género del paciente, tampoco con la edad y tampoco con la duración de la enfermedad, pero sí que se ha asociado una correlación con la discapacidad del paciente. A mayor discapacidad sí que se ha visto mayor fatiga, sobre todo si hay dificultades en la deambulación. A raíz de esto también en las fases progresivas se ha asociado a mayor fatiga. Sobre la depresión es importante, recalco aquí el concepto de distinguirla del cansancio creado por la depresión y por la sensación de tristeza, porque la fatiga es independiente de la clínica de depresión. Por ejemplo, la fatiga mejora durante el día si uno descansa, si uno echa alguna siesta, que mientras que el cansancio debido a la depresión no. Y en cambio, la fatiga no mejora con el tratamiento con antidepresivos y el cansancio debido a la depresión, sí. Es importante distinguir estos dos conceptos. Las causas de la fatiga. Una causa inmediata es la primera causa desconocida y se considera que es un cúmulo de posibilidades de las causas, una asociación de todo. Entre ellos, las anomalías estructurales del cerebro propias de la enfermedad, la estimulación y el daño axonal, incluso la propia actividad inflamatoria de la enfermedad y los problemas del sueño, que la mitad de los pacientes con esclerosis múltiple refieren también problemas del sueño y un descanso nocturno que no es suficiente. Las dificultades en la deambulación, que también la mitad de los pacientes tienen algún tipo de dificultad en la deambulación, también ayuda y acentúa la fatiga que podrían tener. Es también importante que otros tratamientos que se dan para la esclerosis múltiple y para otros tratamientos que podrían tomar acentúan también la fatiga. Entre estos, los analgésicos que se toman para el dolor, los anticonvulsivantes que podrían tomarse, los antidepresivos también, los antipsicóticos, los inmunomoduladores que se usan para la esclerosis múltiple, también podrían acentuar la fatiga, los relajantes musculares, propiamente por la mayor debilidad que podrían agarcarrear y los sedantes. Todos en general acentúan la fatiga dada el efecto secundario habitual que suelen tener que es la mayor sedación del paciente. Al ser un síntoma subjetivo se clasifica con escalas. Con escalas tan simples como las analógicas de las que explique el paciente de 1 al 10, cómo de fatigado está. Escalas muy complicadas con múltiples ítems, entre los que sobre todo se usan la Fatigue Severity Scale y la Modified Fatigue Impact Scale. La primera se puntúa del 1 al 7 y son 9 ítems sobre la fatiga en la vida diaria, sin especificar diferentes tipos de fatiga. La siguiente, la Modified Fatigue Impact Scale es una modificación de la anterior con 21 ítems más complicada que se puntúa del 0 al 4 y ya con ítems que tiene 3 ítems específicos para la fatiga física, para la fatiga cognitiva e incluso 3 ítems para la fatiga sociocultural, social que podría tener el paciente para tenerlo en cuenta. Entonces, a mayor número en la escala, mayor fatiga y podría ser una fatiga significativa. También se ha intentado asociar en los últimos años a ver si la fatiga tiene algún tipo de relación con la neuroimagen, sobre todo con la resonancia magnética que ahora se hace a todos los pacientes. Y en todos los artículos publicados hasta el momento nunca se ha asociado a mayor escala en la Fatigue Severity Scale con ninguna lesión de cerebrales, ninguna atrofia cerebral global ni tampoco un mayor número de lesiones captantes de gadolinio. Este año, así que se ha publicado, en marzo de este año, un artículo en el que asociaban unos mayores números en las escalas de fatiga con atrofia cerebral focal en unos núcleos específicos del cerebro, como es el acúmbes, el giro temporal inferior derecha, superior izquierda del tálamo. Pero también en este artículo especificaban que no había relación con la atrofia cerebral global ni con las lesiones cerebrales. Y habría que ver esto si en otros estudios de aquí en adelante se demuestra. Sobre el tratamiento. El tratamiento es difícil, de difícil control, dada la complejidad del propio síndoma que afecta a toda la actividad diaria del paciente. Entonces, este año se ha publicado un metanálisis, que es un artículo para comparar los ensayos clínicos que se han hecho hasta el momento. Y solamente dos, se estudiaron 25 artículos, dos, o sea, ensayos clínicos, y dos solamente demostraron algo de eficacia en mejorar la fatiga, que eran dos artículos que se vieron para el tratamiento, era el ejercicio físico. Se han intentado muchas otras terapias, que de hecho son muy heterogéneas, que cada uno hace una terapia diferente y el único que realmente se ha demostrado eficaz es el ejercicio físico. La actividad física es importantísima, la actividad física personalizada para cada paciente, ya que la discapacidad es muy distinta en cada paciente. Ejercicio regular, por lo menos tres veces por semana y con inicio progresivo. Recalcar que la actividad tiene que ser segura para el paciente, para evitar lesiones y caídas, y habría que evitar el ejercicio extenuante, ya que en general suele ser contraproducente para los pacientes de esclerosis múltiple, dado que aumenta la temperatura corporal y también podrían tener un pseudo brote que llamamos los neurólogos, que es que se acentúa la clínica que tuvo en un brote previo. Y aparte, con un inicio progresivo poco a poco para que el paciente no abandone la actividad física, que es lo más importante. Se han probado otras cosas, otros tipos de tratamientos, que sobre todo la rehabilitación, la educación sanitaria para el paciente. Y se realiza por un equipo multidisciplinar, tanto por el rehabilitador, enfermera, logopeda, trabajador social, para intentar mejorar la calidad de vida del paciente, que este es el objetivo. Y últimamente se está enfocando mucho a dar estrategias de ahorro de energía para el paciente. Entonces, lo que recomiendan suele ser que prioricen las actividades del día, organizarlas a la mañana o a la tarde según la energía que necesitarán, intentando hacerla a la mañana, que estará uno más descansado, las actividades más energéticamente necesarias. Intentar durante el día hacer muchos descansos, si es posible, si es necesario un equipo adaptativo, bastón, caminador, que ahorre energía usarlo, medidas de enfriamiento por el aumento de temperatura que hemos dicho antes, optimizar el descanso nocturno, que es muy importante, e incluso ejercicios de relajación o reorganizar el hogar de cara a ahorrar energía. Y sobre el tratamiento farmacológico, casi no se ha demostrado eficacia, el único que ha demostrado algo de eficacia es la mantadine, que en un 20-40% de pacientes notan mejoría con este medicamento, pero es importante recalcar, intentar, si se puede, evitar, suspender, evitar todos los medicamentos que hemos dicho al principio, que podrían acentuar la fatiga. El uso de la mantadine suele ser como último recurso, una vez que los tratamientos previos no han sido eficaces, y a nivel de medicamentos han usado muchos otros, como del modafinilo, el metilfenidato, antidepresivos, que no han demostrado eficacia por el momento. El modafinilo parece, en los últimos estudios, que tiene una tendencia a ser eficaz, pero no se ha visto significativa por el momento. Entonces, bueno, como conclusiones, yo creo que lo más importante es tener en cuenta que es un síntoma muy discapacitante que incapacita al paciente para hacer una vida activa y vida autónoma, que no tenemos que olvidar la posible fatiga a nivel cognitivo, aparte de la fatiga física, que a mayor discapacidad existe una mayor fatiga, que tiene una causa última desconocida, y que el tratamiento es muy difícil dada la complejidad del síntoma, siendo la actividad física personalizada lo más eficaz que se ha demostrado hasta el momento. Gracias.